Hola a todos, bienvenidos a mi canal, como les había permitido en el video anterior hoy estaré compartiendo con ustedes la receta de un delicioso bizcocho que tiene como particularidad que lleva un solo huevo en sus ingredientes, acompáñenme. Si aún no lo has hecho te pido que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un video y así no te pierdes ninguno, le des like a este video si te gusta y me dejes un comentario, de esta forma me ayudas a crecer y a seguir creando contenido para ustedes en esta plataforma. Ya estamos listos para comenzar con la elaboración del bizcocho, vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitaremos. Lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 190 grados celsius o 350 grados fahrenheit, esto va a depender por supuesto del tipo de horno que tengamos en casa. En la batidora añadimos el huevo, el aceite, la leche y el azúcar. Luego lo mezclamos bien para que todos estos ingredientes se integren. Una vez que están bien mezclados todos los ingredientes, pues añadimos el polvo de hornear y poco a poco vamos añadiendo la harina hasta que la logremos integrar toda a la masa. Debemos seguir batiendo hasta que no quede ningún grumo en la masa y si es necesario, independencia de la potencia de nuestra batidora podemos ayudarla con una cuchara de madera o con una espátula, siempre teniendo mucho cuidado porque esto lo hacemos con la batidora encendida. Una vez que esté bien mezclada toda la masa, pues procedemos a verterla en el molde. El molde debe estar previamente enmantecado y enharinado para que no se nos pegue la masa una vez que esté cocida. No debemos llenar el molde hasta arriba debido a que la masa en el horno aumenta su volumen, por lo que es aconsejable llenarlo solo hasta 3 cuartas partes de su capacidad. Procedemos a introducir la masa en el horno. Ahí estará cocinándose aproximadamente de 35 a 45 minutos. ¿Cuándo sabemos que está lista la masa? Pues cuando le introduzcamos un palillo o un cuchillo, éste salga seco. Eso nos indica que la masa está completamente cocida. Luego que retiramos la masa del horno, debemos esperar a que ésta se refresque para poder desmoldarla. Así evitamos quemarnos y que la masa se nos despedace. Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan en sus casas, me escriban en los comentarios cualquier duda que tengan. Les estaré dejando en la descripción de este video mi cuenta de Instagram. Ahí me pueden enviar fotos de sus bizcochos y así les estaremos compartiendo e intercambiando entre todos. Si quieren saber cómo hacer la versión de este bizcocho pero marmolado, déjenmelo saber en los comentarios y les estaré subiendo ese video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos un día más o bienvenidos a mi canal Un saludo tengan todos Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy nos encontramos en la terraza de mi casa Aprovechando el buen tiempo que hacen Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy nos encontramos aquí en la terraza de mi casa Quisiera Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy estaremos elaborando Ay, pero es que elaborando no me... Ya está grabando Ya está grabando No te vayas Les voy a estar dejando aquí abajo la cuenta mía de Instagram Para que me envíen fotos de las... Les voy a estar dejando aquí abajo Les voy a estar dejando aquí abajo La... Compartirlo Que me envíen... Que la hagan y que me envíen fotos de... Para ver cómo quedó A la cuenta mía de Instagram Pues yo no sé si aquí en los comentarios me pueden dejar fotos Les dejaré en la descripción del video la cuenta... Mi cuenta, Raiza, mi cuenta Tengo que hacer una sesión de... Lo que usted no vio O detrás de cámara De fotos de sus bizcochos Les estaré dejando Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en el próximo video Ya, no vayas a mamá Número Adiós 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 Gracias.